¡Por Dios! ¡Pobre muchacho! ¡Oh, Dios! Está inconsciente. ¡Santo Dios! ¿Creen que se salve? Apártense. Llamaré a emergencias. ¿Qué está haciendo? Necesito un médico. Ay, su pulso es débil. Dame tu teléfono. No lo mueva. Podría ser algo mal. Creo que es mejor esperar a la ambulancia. Enciende la luz. Veamos. ¿Qué es lo que va a hacer? No está respirando. Llamaste a la ambulancia, ¿verdad, Kemal? Pero tardará en llegar. Ay, no podemos esperar. Está en estado crítico. ¿Puedes hacer lo que yo te diga? Lo haré. Bien, acércate. Manténlo así y no dejes que se mueva hasta que yo vuelva. Bien. ¿Sabes hacer reanimación? Sí, sé. Si su corazón deja de latir, hazlo de inmediato. Está bien. ¿A dónde vas? ¿Qué va a hacer? No lo sé. Espero que sepa lo que está haciendo. Este muchacho está muy grave. El pobre chico va a morir. ¿Puedo ayudarla, señorita? Permiso. ¿Qué hace? Tiene un cuchillo que me presté. ¿Cuchillo de alfombra? Sí. Déjeme ver. Tenga. Disculpe, no puede entrar aquí. Por favor, hay un hombre muriendo allá afuera. Ni siquiera llevaba casco. Eso es demasiado peligroso. Puede que se haya roto el cuello. Espero que no haga nada malo. ¿Está seguro que lo está sosteniendo correctamente? Dios quiera que no le pase nada. Es muy joven. Espero que se recupere. Ahí viene ella. Eso es. Ahí viene. Por fin. Escúchame. Lo pondremos de espalda sin moverlo demasiado. Esperemos la ambulancia. No, no hay tiempo. Narin, ¿estás segura? No puede respirar. Morirá. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué va a hacer? Ya está respirando. Pero no hay mucho tiempo. Llama a la ambulancia, rápido. Parece que lo logró. Gracias a Dios. Sí, lo hizo bien. No lo hizo. No lo hizo bien. No lo hizo. Gracias por ver el video.